Hola, hola, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Hoy les enseñaré cómo animar cabello. Espero que les sirva. Bueno, empecemos con el tutorial. Primeramente necesitamos separar el cabello de esta forma. Ahora les enseñaré cuatro formas de animar el cabello. En la descripción tendrán los minutos de cada animación. 1. Iremos al Ichmotion. Ajustaremos el punto de pivote al inicio de cada parte del cabello. 1. Iremos con la primera capa y pondremos los diamantes en cada esquina de la imagen. 1. Rotamos. Si no entienden alguna parte, pueden ver mi video de cómo usar el Ichmotion. Ahora hacemos a las capas del cabello el mismo movimiento. En gráficos ponemos este. Lo copiamos y pegamos para todas las capas Y así es como queda La desventaja es que te toma mucho tiempo animar así Y cuando la alarguen las imágenes tendrán que editar y mover los diamantes 2. En esta forma no es necesario configurar el punto de pivote Van de efectos y buscan curva Ponen en arriba y empiezan a hacer como se muestra en el video ¡Gracias! La gráfica que usaremos será esta Ponemos en copiar efecto y lo pegamos en todas las capas del cabello Este método es un poco más rápido ¡Gracias! Deslizando el efecto, pueden borrarlo. 3. Buscaremos en distorsión el efecto de formación de onda. 4. Pondremos el ángulo en 90 grados. En aquí les recomiendo solo ver el video. Depende del tipo de cabello, la fase y el espaciado. 4. Pondremos el efecto de formación de onda. Podemos copiar el efecto y ponerlo a todas las demás capas de cabello. Así es como resulta. 4. La última forma es necesario poner el punto de pivote a inicios de cada imagen. Agregaremos el efecto de balancear. Ángulo 1 lo dejamos en menos 2,8. Ángulo 2 lo dejamos en 2,9. La frecuencia depende de la rapidez que quieran para que se mueva el cabello. Copiamos el efecto y se lo ponemos a las demás imágenes Esta forma es más rápida, además que cuando alerguen las imágenes no es necesario aumentar o mover el diamante Bueno eso sería todo, espero les haya gustado este tutorial, si fue así no se olviden de comentar, compartir y dejar tu like, recuerden que esto me ayuda mucho para traerles contenido, sin más que decir, muchas gracias por ver, hasta la próxima, dentro outro.